...del Bicentenario de la Policía Nacional. Un día como hoy, 13 de enero, pero de hace 200 años, se creó por real celda del Rey Fernando VII la Policía General del Reino, antecedente histórico de la Policía Nacional. Nos hemos reunido en este marco incomparable de la Plaza de Lado a Zovejo para llevar a cabo el izado solemne de la bandera nacional. Acto que se ha realizado de forma simultánea en todas las capitales de provincia y principales núcleos de población de España. La enseña nacional es un símbolo de unidad presente en toda la geografía española. Del mismo modo que la Policía General del Reino, antecedente de la Policía Nacional, fue el primer cuerpo policial profesional y moderno con presencia en todas las principales urbes de España. Antes de continuar, permítame, en nombre del Comisario Jefe Provincial, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Segovia la cesión de este espacio público, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este acto, así como al resto de organismos que nos han prestado su colaboración. En estos momentos, hace acto de presencia la subdelegada del Gobierno en Segovia, doña María Ángeles Rueda Cayo, acompañada del Comisario Jefe Provincial. El Comisario Jefe Provincial hace entrega a la subdelegada del Gobierno del bastón de mando como símbolo del ejercicio de la autoridad, para que presida este acto. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! 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 El saldo de la información está dispuesta o la cosa registra? ¡Ey! Gracias. 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 ¡Policías nacionales! ¡Viva España! ¡Viva! Gracias. ¡Viva! Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este acto organizado por la Comisaría Provincial de Segovia, que también tiene lugar en el resto de Comisarías Provinciales de toda España y en Madrid, en la Plaza de Córdoba. Les hemos convocado porque hoy es un día histórico para los más de 74.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional y queríamos compartirlo con todos ustedes, con la sociedad a la que servimos. Hoy, sábado 13 de enero de 2024, celebramos el Bicentenario de la Policía Nacional, el Bicentenario de una colosal obra colectiva construida a lo largo del tiempo por hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos. En tiempos de Fernando VII se promulgó la Real Cédula por la que se creaba la Policía General del Reino. El 13 de enero de hace 200 años nació el primer cuerpo policial moderno en España. La Real Cédula estableció las funciones y la organización de una policía que actuaría en las ciudades y de forma integral. Su carácter urbano y su doble función de poner a disposición de la justicia a quienes vulnerasen los derechos de los ciudadanos y de garantizar el bien y la seguridad pública, son las características esenciales de aquella Policía General del Reino y de la actual Policía Nacional. A principios del siglo XIX, los policías patrullaban a pie, y como mucho a caballo, por calles sin asfaltar. Hoy los policías nacionales utilizamos drones para cumplir con sus cometidos y nos sumergimos en Internet para que el ciberespacio sea también un lugar seguro. A lo largo de estos dos siglos de cambios de toda índole, la Policía Nacional ha servido de forma constante a los españoles, con diferentes denominaciones, pero siempre con el mismo espíritu de servicio. De su historia bicentenaria destaca especialmente la labor fundamental de la Policía que la Policía Nacional ha desempeñado desde 1978 para la consolidación y fortalecimiento de la democracia en España, como dijo Su Majestad Felipe VI. La Constitución encomendó a la Policía Nacional una misión de enunciado sencillo, pero tremendamente sensible, tremendamente compleja. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Ha costado mucho. Centenares de policías nacionales han perdido la vida mientras desarrollaban sus cometidos. 188 han sido asesinados por el terrorismo por defender los derechos y libertades en España. Siempre estarán en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Señoras y señores, la Policía Nacional ha trabajado incansablemente por y para los ciudadanos y lo ha hecho con entrega y eficacia, hasta convertirse por méritos propios en una institución sólida, útil y fiable. Y ha ganado su capital más valioso, la legitimidad social, porque la sociedad de la que nos nutrimos y que constituye nuestra razón de ser, valora el trabajo que llevamos a cabo para proteger uno de los grandes patrimonios de Segovia y del resto de España, la seguridad pública, garantizando al mismo tiempo la convivencia pacífica en nuestro país. Hoy, como siempre, es un día para renovar nuestro compromiso con España. Hoy, los policías nacionales nos vestimos de gala para subrayar que llevamos 200 años contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de España. Para reafirmarnos en el cumplimiento de nuestra misión constitucional. Para honrar a los compañeros que ya no están y que tanto contribuyeron. Para reforzar los valores que nos identifican y nos mueven. Para celebrar que somos una gran familia. Para renovar nuestro compromiso de seguir progresando y ofrecer el mejor de los servicios. Todo ello en el escenario difícil que nos ha tocado vivir. De tiempos vertiginosos, llenos de urgencias, con tensiones geopolíticas, en constante evolución tecnológica, con una actividad delincuencial que no deja de reinventarse y que aprovecha para sí todas las ventajas de un mundo globalizado. La nuestra no es una tarea fácil. No lo ha sido nunca. Es una labor compleja y heterogénea. Que requiere dar respuestas consistentes y eficaces en muchísimos ámbitos. En las llamadas telefónicas al 091. 1. Garantizando la seguridad ciudadana, el coche, el moto, a caballo, con perros, en el susuelo, en helicóptero o con drones. Investigando delitos. Poniendo a quienes infringen la ley a disposición de los jueces. Protegiendo a las víctimas. Expediendo documentos naturales de identidad. Pasaportes y tarjetas de identidades extranjeros. Revelando las huellas que incriminan a los culpables. Para hacer frente a estos desafíos, contamos con nuestra experiencia bicentenaria y una hoja de ruta clara y definida. Nuestra estrategia se basa en aprovechar el talento de los recursos humanos que tenemos. Y en fomentar la excelencia con un liderazgo sólido que hace equipo. Donde el trabajo de cada policía vale tanto como el de su compañero. Porque todos tenemos que remar en la misma dirección. Somos un gran equipo. Que ahora mismo cuenta con el mayor número de policías de toda nuestra historia. Con las mejores condiciones laborales y retributivas que nunca. Con una formación que favorece un mejor servicio público. Gracias a la puesta en marcha de nuestro centro universitario de formación. Una institución con infraestructuras más modernas y mejores equipamientos, mejores medios materiales, mejores vehículos policiales y mejores medios aéreos. Somos una institución moderna, bien formada, querida y valorada por la sociedad que ha hecho de la profesionalidad la piedra angular de nuestro trabajo y de nuestra actividad futura. Que aspira a seguir avanzando con el ciudadano en el epicentro de todas nuestras actuaciones. Somos una institución donde lo más valioso somos quienes vestimos este uniforme con distintos cometidos y responsabilidades en diferentes destinos. Todos imprescindibles, todos imprescindibles, acudiendo diariamente a nuestros puestos de trabajo, de mañana, de tarde, de noche, los días laborables y los vestidos. Para seguir protegiendo nuestras fronteras y seguir haciendo frente a la amenaza que suponen el terrorismo, los procesos de radicalización, la lucha contra el crimen organizado, la cibercriminalidad, la violencia hacia las mujeres, el abuso a los menores, los delitos de odio y la trata de seres humanos, entre otros delitos. Policías, enhorabuena por este aniversario, enhorabuena por vuestras actuaciones, por las presentes y por las que han de llegar, enhorabuena por vuestro papel, clave en el fortalecimiento y en la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Sigamos conservando nuestras señas de identidad y trabajando con el mismo estudiarmo que hasta ahora. Combinemos lo mejor de los logros pasados con una mirada al futuro que ha de ser especializada, con capacidad de adaptación y creativa a la vez. Aunemos esfuerzos con todos los actores implicados en materia de seguridad. Articulemos respuestas estructurales, ágiles y dinámicas. Se nos exige mucho porque somos un puntal, una viga maestra para la seguridad de nuestros hogares y la tranquilidad de nuestras calles. Pero en las tareas que tenemos por delante no estamos solos. Contamos con el reconocimiento de una sociedad que valora nuestro trabajo y todo el apoyo del Ministerio del Interior y del resto de las instituciones. La bandera que hemos izado es la bandera de una gran nación, símbolo de la soberanía nacional y de los valores superiores expresados en la Constitución. Es la bandera que portamos con orgullo en nuestro uniforme, la bandera que preside todas y cada una de las comisarías y dependencias a las que prestamos servicio a lo largo y ancho de la geografía española. La bandera que nos une y que aglutina un sentimiento común de amor a España. Sintamos el orgullo de ser policías nacionales, de nuestros orígenes, de lo que hacemos, de formar parte del día a día de los ciudadanos. Asumamos la responsabilidad que implica recibir el testigo de quienes nos precedieron y la obligación de dejar un gran legado a quienes mañana habrán de sucedernos. Y hagámoslo con la determinación de ser cada día mejores policías nacionales, mejores servidores públicos. ¡Feliz 200 aniversario a todos y a todos! Seguidamente toma la palabra la subdelegada del Gobierno de Segovia, doña María Ángeles Rueda Cayón. Comisario Jefe, la Comisaría Provincial de Segovia, alcalde de la ciudad, autoridades civiles y militares, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, segovianos y segovianas. Quiero comenzar con el agradecimiento del Ayuntamiento de Segovia y su alcalde, José Mazarías, por todas las facilidades y predisposición para que este acto pueda realizarse en este marco incomparable de nuestra ciudad. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí, 13 de enero, fecha en la que se cumplen 200 años de la Fundación de Nuestra Policía Nacional, un día de celebración y también de orgullo y homenaje a la Policía Nacional. Por ello, es para mí un honor presidir este acto en un lugar emblemático de nuestra ciudad junto al acueducto. La Policía Nacional se gestó durante el trienio constitucional entre los años 1820 y 1823. Sin embargo, su origen se encuentra en la Real Cédula del 13 de enero de 1824, bajo el reinado de Felipe VII. En nuestra ciudad, la Policía Nacional se ubicó en el por aquel entonces gobierno civil, hoy su delegación de gobierno, y posteriormente, durante muchos años, en las viejas instalaciones de la calle Perucho. Hasta que, afortunadamente, en 1992, se inauguró la actual comisaría provincial en el Paseo de Cierquiel González. A lo largo de sus dos siglos de historia, la Policía Nacional ha sido capaz de ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Nuestro país ha vivido momentos mejores y otros más duros, pero sin lugar a duda, con la llegada de la democracia, hemos vivido los momentos de mayor progreso, avance y bienestar, de lo que nos debemos sentir muy orgullosos. Y fue, en el 1978, en el de la aprobación de la Constitución, el año en el que la Policía Nacional sufrió un nuevo impulso, logrando que hoy sea una policía más moderna, comprometida con la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. También en favor de la igualdad, porque fue el año en el que se permitió la incorporación de la mujer al cuerpo. Actualmente, en la Comisaría de Segovia, el número de mujeres en la Policía Nacional es del 16%. La Policía Nacional es una institución fundamental para la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Durante estos 200 años, sus agentes han trabajado incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad española, arriesgando su vida en muchas ocasiones y demostrando su compromiso con el servicio público, siendo un pilar fundamental en el cuidado de la seguridad y el mantenimiento del orden público en todo el país. Además, así lo recoge el artículo 104 de nuestra Constitución, que señala que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, algo que sin duda cumplís cada día. En este aniversario debemos recordar y retirar homenaje a todos aquellos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, así como a aquellos que han sufrido y se han sacrificado para proteger a los ciudadanos. Son esos héroes anónimos quienes han dejado una huella imborrable en la historia de la Policía Nacional y cuyos nombres y acciones nunca serán olvidados. Agradezco también el apoyo a las familias de nuestros agentes, porque su apoyo, comprensión y sacrificio nos dan una tarea mucho más fácil. Es fundamental aprovechar al máximo la capacitación y la profesionalidad de nuestros miembros, brindando oportunidades de formación continua y fomentando una cultura de respeto y compromiso hacia el ciudadano. Hoy tenemos una policía que se ha ido modernizando y especializando para hacer frente a los retos de demanda en el momento actual, además de cercana a la comunidad, trabajando conjuntamente con la sociedad para prevenir y combatir la delincuencia. Desde la lucha contra el crimen organizado hasta la protección de las violencias de género pasando por el control de fronteras, la colaboración en la lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos, los actos de odio como la homofobia o la xenofobia, el tráfico de drogas, así como la ciberdelincuencia que en la actualidad es el tipo de delito más frecuente. Durante el año 2023 se han llevado a cabo las prestaciones de servicios como expedición de 19.921 documentos nacionales de identidad, 7.522 pasaportes y 4.143 tarjetas de identidad extranjeros, o la tramitación de 583 solicitudes de protección internacional y 556 a ucranianos desde el inicio de la guerra. También quiero resaltar las numerosas reuniones con diferentes colectivos para tratar sobre los planes director, convivencia escolar, delitos de odio, turismo seguro, mayor de seguridad y el programa de colectivos ciudadanos. No menos importante son los 134 auxilios humanitarios como ejemplo de la cercanía con los ciudadanos a los que ayudáis a la vez que lo necesitan. Por todo ello, no es casualidad que la Policía Nacional y en su conjunto nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean altamente valorados por la ciudadanía. Segovia y su provincia cuentan en estos momentos con el mayor número de agentes que se recuerda. En el caso concreto de la Policía Nacional, en los últimos cinco años, la plantilla ha crecido cerca de un 10%, lo que permite que esté cubierto el 92% del catálogo de puestos de trabajo. Sin embargo, su trabajo, su empeño y su profesionalidad son los que hacen posible que Segovia sea una de las ciudades más seguras de España, con índices de criminalidad 10 puntos por debajo de la media nacional y también por debajo de la media de la comunidad, con un nivel de establecimiento de los delitos que roja un 50%. Para ir finalizando y atendiendo a mis últimas palabras, la Policía Nacional, 200 años después, continúa cumpliendo los mismos objetivos para los que fue creado. Velar por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y prestar un servicio público de seguridad que garantice el bien y la seguridad pública. Esta doble función, que ya se constataba en la célula de 1824, se mantiene hoy con los mismos objetivos vigentes. En esta celebración quiero manifestar que los segovianos nos sentimos muy orgullosos de la Policía Nacional, porque gracias a vosotros hoy tenemos un país más seguro, más libre, más democrático, más igualitario y mejor preparado para el futuro. Con una policía que mantiene los valores y principios para los que fue creada hace 200 años, pero con la capacidad para modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Os animo a seguir desarrollando vuestro trabajo con la misma profesionalidad, responsabilidad y diligencia, porque eso será bueno para el cuerpo, pero sobre todo para España y sus ciudadanos. Jefe de la formación, mande firmes. Repetid conmigo, ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Bicentenaria Policía Nacional! ¡Viva! Un acto como el que celebramos hoy estaría vacío de contenido sin recordar a quienes dieron su vida prestando servicio como policías nacionales. A continuación, con el más profundo respeto y desde el recuerdo perenne, realizaremos una ofrenda en homenaje a los integrantes de la Policía Nacional fallecidos en acto de servicio. Rogamos a dos que en una posición de máximo respeto y silencio. A España agradecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por España morir su destino. Querer a España su pasión interesa. Servir en la policía nacional su vocación en sí. No quisieron servir otra bandera. No pudieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Gracias. 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 Ya le ha cerrado a la luz Las delegadas del gobierno y el comisario jefe provincial depositan la columna de la bandera nacional Que el Señor de la vida y la esperanza Fuente de salvación y paz eterna Les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega Que así sea Gracias 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 La Policía se dio parte de naturaleza al himno de la Policía Nacional, reflejo de los valores, principios, entrega y dedicación de todos los que integramos la Policía Nacional. Les invitamos a que lo canten con nosotros. Brilla en mis ojos luz serena de temprana, da en mi pecho un firme pulso del honor. Tienen mis manos un apoyo sin distancias, ponen mi sangre como un río la pasión. Portan mi espíritu la ley y la justicia, son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como brisa que acaricia, van a velar por el derecho y la verdad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. Que son de hierro, sostiene los viviendos. La Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. La Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. El del mundo no conoce la policía. La Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento. Y yo no conoce la policia, no conoce el desaliento. Mi corazón no conoce la policia, no conoce la policia. El maldobado con valiente lealtad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el desamiento, que son de hierro sostienen los viviendos, de la concordia, el respeto y la igualdad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el mundo más seguro, la ordenada en defensa del futuro, de los valores y la paz de libertad. El acto ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia y feliz 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.